Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es y grabo este video un poco improvisado debido a la gran cantidad de preguntas que a través de nuestras redes sociales han realizado muchos de nuestros seguidores especialmente argentinos acerca de la situación económica que en este momento vuelve a vivir la Argentina Argentina es un país maravilloso que yo tuve la oportunidad de conocer en el año 2010 cuando por vacaciones conocí a la Gran Buenos Aires a San Carlos de Bariloche o a Puerto Madryn es un país espectacular sin embargo Argentina durante las últimas cuatro décadas ha sido un país muy convulso que ha ido de crisis económica en crisis económica ha vivido situaciones de recesión, de depresión, de inflación, de hiperinflación y de una alta volatilidad en los tipos de cambio de altas devaluaciones Argentina es un país rico que ha sido durante muchos años durante muchas décadas mal administrado y es por este motivo que vive de crisis en crisis económica el pasado domingo publicamos un video en el cual comentábamos o explicábamos con todo detalle lo ocurrido en el año 2001 con el corralito financiero de la Argentina y este video que publicamos el domingo coincidencialmente lo publicamos al mismo tiempo que ocurrían eventos macroeconómicos muy importantes y muy negativos para la Argentina unos eventos económicos que traen a nuestra memoria y especialmente a la memoria de los argentinos todos aquellos eventos ocurridos en el año 2001 todo lo que pasó antes, todo lo que pasó durante y todo lo que pasó después lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina trae a la mente esos eventos económicos catastróficos vividos durante el año 2001 para las personas que no estén muy familiarizadas con la situación actual de la Argentina con el día a día de su economía en términos generales les explico lo que está ocurriendo la semana pasada el peso argentino sufrió una fuerte devaluación frente al dólar de los Estados Unidos una devaluación que tocó máximos de 9% ¿qué es una devaluación? una devaluación es cuando una moneda pierde valor frente a otra moneda en términos prácticos ¿por qué ocurren las devaluaciones? las devaluaciones en términos prácticos ocurren porque los agentes económicos venden moneda local, en este caso pesos argentinos o venden también activos locales denominados en pesos argentinos y con ese dinero compran monedas duras por ejemplo como el dólar de los Estados Unidos o como euros venden moneda local y compran reservas, compran moneda extranjera ¿qué es lo que hacen con estos dólares? sacarlos del país ¿por qué los agentes económicos deciden sacar su dinero del país? porque pierden la confianza en el país porque entran en pánico porque comienzan a sospechar que puede ocurrir algo grave y se les viene a la cabeza, se les viene a la mente el recuerdo de lo ocurrido durante el año 2001 con el corralito argentino eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Argentina una fuerte devaluación provocada por la fuga de capitales ¿pero qué es lo que provoca la fuga de capitales? desde hace varias semanas, por no decir desde hace varios meses la economía argentina, los mercados en particular venían esperando que a la Argentina pasase de considerársele como una economía frontera a considerársele como una economía emergente es decir, pasar de frontera a emergente era una situación de mejora ¿qué es una economía frontera? o cuáles son las características de una economía frontera los mercados y los agentes económicos consideran que un país tiene una economía frontera cuando sus instituciones son débiles cuando su justicia es débil cuando existe una alta volatilidad en los tipos de cambio cuando hay demasiado caos en la política cuando no se respetan los contratos o cuando no se respeta la propiedad privada el ejemplo clásico de economías frontera son la mayoría de los países de África con excepción de Sudáfrica esa es la percepción que tienen los mercados y los agentes económicos acerca de la economía argentina la consideran como una economía frontera ¿desde cuándo se le considera frontera? desde que la Argentina en el año 2001 entró en default ¿qué es un default? un default es un evento económico a través del cual un ciudadano cualquiera una empresa o un país como este es el caso por distintas circunstancias económicas negativas deja de pagar sus deudas deja de atender el servicio de la deuda deja de pagar los intereses y deja de pagar el capital eso es un default y en este caso la Argentina en el año 2001 cayó en un default soberano es decir dejó de servir dejó de pagar su deuda y desde ese momento se le considera una economía frontera porque por supuesto dejar de pagar lo que debemos significa que dejamos de cumplir los contratos y significa por supuesto que dejamos de cumplir nuestra palabra desde el año 2001 la Argentina es considerada una economía frontera y lo que estaban esperando los mercados es que pasara de ser frontera a ser una economía emergente porque esta situación era importante porque devolvía la confianza a los mercados los mercados hubieran sentido que la Argentina estaba pasando página que la Argentina estaba organizando sus cuentas que la Argentina estaba volviendo a la normalidad pues bien la Argentina no fue pasada de frontera a emergente y este fue el detonante que comenzó a impulsar la fuga de capitales o la salida de dólares desde la Argentina este goteo de dólares esta fuga de capitales este flight to quality desde la Argentina desde activos denominados en pesos hacia activos seguros denominados en dólares de los Estados Unidos esta salida de dólares es lo que provoca la devaluación ¿cuál fue la reacción del gobierno argentino para intentar detener la devaluación intentando detener la fuga de capitales? lo que hizo el gobierno argentino de Macri fue lo que yo consideraría un gravísimo error de política económica ellos lo que hicieron fue imponer un tributo imponer una sanción imponer una penalización del 5% si un inversionista decidía vender sus bonos argentinos para sacar el dinero del país a esos bonos argentinos se les denomina LEBAC y el gobierno argentino decidió que si cualquier inversionista decidía vender esos bonos tenía que pagar una penalización del 5% sobre el valor de la venta de esos bonos si quería sacar el dinero del país claro esta es una situación semejante a si yo voy a mi banco con el objetivo de retirar mi dinero mis ahorros si yo voy al banco a retirar mi dinero y el banco me dice mira si tú quieres retirar tu dinero tendrás que pagar una penalización del 5% esto en lugar de atajar en lugar de prevenir o en lugar de reducir la tensión que tiene que ver con la fuga de capitales si a mi el banco me penaliza con un 5% de mis ahorros si yo los quiero retirar pues eso lo que hace es levantar sospechas eso lo que me haría a mi personalmente es entrar en pánico porque yo comenzaría a decir si el banco no me quiere dejar retirar el dinero es porque ellos tienen dificultades financieras es porque están ilíquidos es porque se están financiando con mi dinero entonces si a mi me impusieran una sanción como esas con mayor rapidez yo retiraría el dinero incluso teniendo que pagar esa sanción eso es lo que hicieron los mercados inmediatamente impusieron esa sanción la fuga de capitales adquirió velocidad el mercado entró en pánico todo el mundo quiso salir rápidamente vendiendo sus bonos argentinos y otros activos denominados en pesos argentinos para salir súbitos pitando de la economía argentina comprando dólares y depositándolos en cuentas en el exterior eso fue lo que ocurrió la semana antepasada y fue lo que ocurrió fue lo que se observó la semana pasada la semana pasada la devaluación fue del 9% ante este exabrupto de los mercados ante esta rápida fuga de capitales que estaba ocurriendo que fue lo que hizo el banco central argentino la primera medida fue vender dólares en el mercado recordemos que los bancos centrales son la primera autoridad cambiaria crediticia y monetaria de los países entonces ellos lo que tienen es que saber gestionar los mercados monetarios que es la emisión por ejemplo de dinero y el manejo de los tipos de interés de referencia también tienen bajo su administración el mercado cambiario que tiene que ver con el tipo de cambio de la moneda local frente a las divisas extranjeras y también tiene bajo su administración el mercado de crédito es decir el banco central tiene bajo su control a los bancos ¿cuál fue la primera medida que tomó el banco central argentino? la primera medida fue vender dólares en el mercado recordemos que para que ocurra la devaluación el mercado vende activos en pesos para comprar dólares claro lo que se vende en masa pierde valor y por eso el peso se devalúa y lo que se compra en masa que son dólares aumenta de valor y por eso el dólar se revalúa lo que hace el banco central argentino es vender dólares en el mercado con el fin de contrarrestar la compra de dólares el mercado compra dólares y el banco central argentino les vende dólares como sabemos la interacción de la oferta y la demanda es la que forma los precios y con este tipo de operaciones en el mercado cambiario lo que intenta el banco central argentino es controlar la devaluación es intentar reducir la velocidad con la que aumenta el tipo de cambio o la velocidad con la que se devalúa el peso argentino el banco central no lo logró lo que hizo fue vender y vender y vender dólares en el mercado ¿de dónde saca los dólares el banco central? los bancos centrales tienen reservas en moneda extranjera son como un dinero que tienen guardado en una caja fuerte toman ese dinero y comienzan a vender dólares en el mercado con el fin de reducir la velocidad con la que el peso se devaluaba pero la verdad es que no lo consiguieron ¿cuál fue la segunda medida que especialmente tomaron la semana anterior entre el día jueves y el día viernes? el día jueves el tipo de interés de referencia en Argentina estaba en el 27% ese mismo día lo subieron del 27% al 33% y el viernes siguiente es decir el viernes anterior los tipos de interés de referencia pasaron del 33% al 40% ¿por qué el banco central argentino actúa subiendo los tipos de interés de referencia? recordemos que el precio del dinero son los tipos de interés es decir si yo subo los tipos de interés el precio al cual yo puedo tomar dinero prestado aumenta el que va a tomar un crédito ve como aumentan los tipos de interés al cual puede tomar ese crédito pero quien presta el dinero obtendrá un mayor tipo de interés por ese dinero que va a prestar entonces lo que intenta el banco central aumentando los tipos de interés de referencia es intentar atraer los capitales pero mejor aún es intentar evitar la fuga de capitales si el interés es con lo que se remunera el dinero el dinero lógicamente intentará estar en aquellos sitios donde es mejor remunerado por ejemplo si en un país el tipo de interés de referencia es del 5% y en otro país muy parecido los tipos de interés de referencia son del 8% el dinero tendrá un incentivo muy fuerte para salir del país A donde le pagan el 5% y se va hasta el país B donde le pagan el 8% por eso el tipo de interés es tan importante si los tipos de interés en otros países comienzan a aumentar por ejemplo en los Estados Unidos el dinero intentará fluir hacia los Estados Unidos donde es más seguro y donde podría ser mejor remunerado en comparación al riesgo entonces el banco central argentino aumenta los tipos de interés con el fin de reducir la velocidad con la que se fuga el dinero del país este diferencial de tipos de interés entre un país y otro es a lo que se le denomina carry trade yo podría financiarme en los Estados Unidos a un tipo de interés del 2% tomar un crédito en los Estados Unidos en dólares a un tipo de interés del 2% e invertirlo en la Argentina a un tipo de interés del 40% eso es carry trade toma un crédito en un país con un tipo de interés menor para invertirlo en otro país que tiene un tipo de interés mayor esto es lo que intenta el banco central cuando aumenta los tipos de interés y de hecho lo logró porque hacia finales de la semana pasada y a principios de esta el tipo de cambio más o menos se estabilizó ahora que es lo grave de los tipos de interés el tipo de interés de referencia del banco central es la tasa de interés que guía los demás tipos de interés de la economía el tipo de interés al cual se presta dinero a través de tarjetas de crédito para proyectos de inversión para créditos de consumo para créditos hipotecarios para créditos de autos etcétera es decir que si los tipos de interés de referencia del banco central van al alza todos los demás tipos de interés de la economía irán al alza que implica esto que si los tipos de interés suben demasiado la economía podría entrar en recesión y si esta recesión se profundiza la economía podría entrar en depresión porque podría entrar en recesión una economía porque suben los tipos de interés porque lógico si suben demasiado los tipos de interés ya no habrán suficientes estímulos para que las personas se endeuden para que los hogares consuman más y para que las empresas lleven a cabo proyectos de inversión pensemos en lo siguiente la tasa de interés de referencia en argentina quedó en el 40% piensen en cuántos negocios existen que tengan una TIR o una tasa interna de retorno con una rentabilidad igual o superior al 40% casi ninguno casi ningún negocio tiene ese tipo de retornos que quiere decir esto en términos prácticos que si una empresa que si algún grupo de inversionistas quiere llevar a cabo una inversión en la argentina para construir una fábrica para montar empresa para ampliar una bodega etc y ellos calculan su TIR su tasa interna de retorno en el 15% y después van al sistema financiero argentino a tomar un crédito para financiar esa expansión y el banco les dice que les prestará el dinero al 40% al 50% o al 60% pues lógicamente ese proyecto de inversión no es viable porque tú no podrías ejecutar una inversión con una TIR del 15% teniendo un costo de capital del 40% es totalmente inviable y prácticamente ningún negocio en la economía real es capaz de generar retornos tan altos como para compensar un costo de capital tan elevado entonces esto me recuerda por ejemplo a una situación vivida en Colombia entre el año 1997 y 1999 en aquella época yo trabajaba en una institución financiera yo recuerdo que en aquella época las tasas de interés en Colombia estaban en el 40 45 50 60% en la institución financiera donde yo trabajaba cuando invertían en depósitos a plazo cuando invertían en renta fija cuando invertían en CDT que es como se le denomina a la renta fija en Colombia cuando invertíamos en renta fija los tipos de interés que obteníamos era del 40 del 50 o del 60% claro en aquella época invertir en renta fija era increíble porque lógico lo único que te puede generar retornos del 40 del 50 o del 60% es la renta variable pero con riesgo pero aquí estábamos invirtiendo en renta fija ¿es bueno para el que invierte en renta fija? claro que es bueno pero ¿para quién es malo? para la economía para aquel que se quiere endeudar para estudiar para aquel que se quiere endeudar para comprar un auto para aquel que quiere tomar una hipoteca para comprar una casa para aquellos hogares que quieren tomar un crédito para comprar electrodomésticos o para aquellas empresas que se quieren expandir que quieren crecer que quieren tener otra fábrica otra bodega etc es malo para la economía real es por este motivo que en este momento la Argentina está viviendo momentos de grave peligro si estas tasas de interés permanecen elevadas demasiado tiempo la economía argentina podría caer rápidamente en la recesión o incluso en la depresión en este momento la Argentina está sufriendo una fuerte devaluación provocada por la fuga de capitales la devaluación trae implícita a la inflación porque cuando la moneda local se devalúa de manera rápida los precios de los productos importados suben también de manera rápida Argentina tiene muchos productos que se venden de manera local pero denominados en dólares por lo tanto si el peso se devalúa el precio de los importados sube demasiado rápido sube de manera muy fuerte y por lo tanto allí tendríamos presiones inflacionarias este es el círculo vicioso en el cual está entrando la Argentina fuga de capitales devaluación al alza la inflación subida de los tipos de interés sigue fugándose el capital más devaluación más inflación más subida de los tipos de interés esto es un bucle peligroso y esto es un bucle que si no se controla que si no se resuelve rápido podría provocar un evento gravísimo para la economía argentina y por supuesto traernos a la memoria traernos al momento presente lo ocurrido en el año 2001 la gran pregunta que yo le quiero hacer a los argentinos es el siguiente piensen en lo siguiente la argentina al igual que el resto de países frontera o emergentes acaban de vivir 10 o 12 años con precios de las materias primas en máximos históricos es decir fueron 10 y 12 años de vacas gordas puras vacas gordas precios del petróleo al alza precios de la soja al alza precios del cobre al alza precios del gas al alza precios de la carne al alza 10 o 12 años con precios de materias primas en máximos históricos la pregunta es quien se quedó con el dinero que hicieron con el dinero quien estaba gobernando mientras estábamos en vacas gordas en que invirtieron el dinero en que se lo gastaron quien se lo quedó o quien se lo robó por favor piensen en eso porque si el gobierno de macri llega a fracasar lo único que está haciendo en este momento es manejar un resultado pero esto que se está viviendo ahora mismo en argentina es el resultado de los últimos 10 y 12 años de política económica 10 y 12 años de vacas gordas de precios de materias primas en máximos históricos contéstate por favor quien gobernó durante esos 10 o 12 años que hicieron con el dinero como lo administraron en que lo invirtieron quien se lo quedó porque es muy probable que si macri fracasa las mismas personas que estuvieron esos 10 o 12 años administrando la argentina y que provocaron lo que ahora está ocurriendo esas mismas personas probablemente aprovecharán el traspies económico de macri para volver al poder y allí si la situación de argentina se podría agravar y mucho bueno esto era todo lo que les quería comentar si tienen algunas cuestiones preguntas cosas que quieran saber déjenlo en los comentarios estaré pendientes les deseo la mayor de las suertes a nuestros seguidores en la argentina me despido hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.